En un mes la industria de la construcción perdió casi el 20% del empleo al registrar una caída de 2.536 plazas, reveló la encuesta nacional de empresas constructoras al mes de junio pasado, cuyo estudio es realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocido como el INEGI. Es decir, mientras en mayo pasado se reportaron 13.753 fuentes laborales en el sector productivo de la entidad poblana, al cierre de junio pasado se reportaron 11.217 trabajadores. En el informe también se menciona que el valor de la obra desarrollada en Puebla registró una caída del 0.2% en comparación con el mes anterior, al pasar de 513.4 millones de pesos a 530.6 millones de pesos. En comparación con el resto del país, el Estado de Puebla no figura en los primeros sitios en cuanto a las aportaciones del valor total de la obra construida. Las entidades que encabezan dicho rubro son Nuevo León con 8.3%, Veracruz con 8%, Jalisco con 7.4%, Distrito Federal con 6.4%, Tabasco con 5.7%, Estado de México con 5.2%, Campeche con 5.1% y Guanajuato con 4.2%. Por último, dijo que a nivel nacional se registró un repunte en el rubro del empleo al pasar de 695.448 a 697.120 empleados, lo que significó un repunte de 1.672 plazas laborales. Para puntual informó Aarón Martínez.